Yo tengo la información que Alicia Bárcena, la secretaria de Relaciones Exteriores, no va a participar en la reunión de la OEA y no vamos a participar porque no estamos de acuerdo con la actitud de parcialidad de la OEA. Ahora, antes de conocer resultados, el director de la OEA, Magro, ya había reconocido a uno de los candidatos, sin pruebas de nada. Entonces, ¿para qué vamos a una reunión así? Sí, eso no es serio, no es responsable, eso no ayuda a buscar una salida pacífica, democrática, a un conflicto de un país de América Latina y de cualquier país del mundo. Entonces, ya basta con eso, ya basta con el intervencionismo. Los problemas de Venezuela se han estancado, no se les ha encontrado salida porque es mucho el injerencismo, se meten del extranjero. No sólo los gobiernos, los medios. ¿Tú de qué medio eres, perdón? De la Agencia F de España. Sí, es mucha la intromisión y en el caso de los medios, no sólo de México, sino del mundo, hace falta más profesionalismo, más objetividad, más equilibrio. Porque se inclinan mucho de un lado o de otro. ¡Gracias! ¡Gracias!